Dios te salve María, llena eres de gracia y Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. ¿Y qué tal todo por allá? Bendita tú eres entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús.